Bienvenida a nuestra compañera Giovanna Cárdenas, buenas noches. Muy buenas noches Víctor Hugo y bueno, hoy tenemos clara acerca de la información que se viene actualizando en este encuentro, en este encuentro bélico entre Ucrania y Rusia. Hoy obviamente tenemos clara acerca de las declaraciones del presidente Vladimir Putin pues y aparentemente quiere acercarse a un diálogo. Escuchemos, vamos a ver esas imágenes por favor. ¿Qué dijo? Condicionó el diálogo con Ucrania a la aceptación de todas sus exigencias. Él manifestó, bueno, esto lo manifestaron recientemente. Rusia está abierta al diálogo con la parte ucraniana y con todos quienes quieran la paz en Ucrania pero a condición de todas las demandas rusas, ya que esto debe ser satisfecho. Dijo Putin en una conversación telefónica con el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz. Indicó el Kremlin en un comunicado. Las demandas incluyen el Estatuto Neutral y No Nuclear de Ucrania. El reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, entre otros puntos. Sin embargo, Víctor Hugo, te comento también que este fin de semana se espera un tercer encuentro entre Rusia y Ucrania. Así que esperemos que ya se pueda dar un fin a este conflicto que viene generando preocupación en esta parte del mundo. La expectativa una vez más se marca porque muchas regiones, muchos países, en la ONU también lo han declarado, están pidiendo esta pacificación entre ambos países en este conflicto bélico. Y bueno, vamos a estar también expectantes a lo que ocurre en esta tercera reunión. Lo apuntabas. Así será. Y también quiero comentarte algo que ha ocurrido en estos nueve días de conflicto. Una planta en Ucrania.